El escándalo de la semana. ¿Qué pasó, Anot? No puedo, la verdad, no puedo. Fuiste tú quien agredió a Patricia. Ya van a saber todo lo que ha hecho la huelga. Ya van a saber todo lo que ha hecho la huelga. ¿Habas las acusaciones? No. Patricio Laguna y su pareja Yanina Jalavi son los protagonistas de un escándalo de desproporciones. Ambos ayer, cerca de las 21 horas como consignan distintos medios, fueron detenidos por violencia intrafamiliar. Problemas para la pareja. Detienen a Patricio Laguna y Yanina Jalavi tras nuevo episodio de violencia intrafamiliar. Carabineros detienen a Pato Laguna y Yanina Jalavi por violencia doméstica. Patricio Laguna y Yanina Jalavi son detenidos por nuevo caso de violencia intrafamiliar. En la mañana de hoy la pareja fue llevada al centro de justicia para el control de detención, donde las medidas cautelares no dejan que se acerquen el uno al otro. Pato, ¿qué fue lo que pasó anoche? Para dejarte tranquilo, que nos relates algo pequeño de lo que pasó anoche. No puedo, la verdad, no puedo. Todos los detalles de la pelea, las medidas que tomó la justicia en el caso, el video que cambió el desenlace a esta historia y lo que dijeron sus protagonistas en... El escándalo de la semana. Desgraciadamente los episodios de violencia en la pareja conformada por Patricio Laguna y Yanina Jalavi no son algo nuevo. Desde el 2011 a la fecha, distintos altercados entre ambos han hecho que su relación sea algo tormentosa. Se detienen a Patricio Laguna por violencia intrafamiliar. Pero no es cosa mirar tanto el pasado para ver que las noticias de violencia son parte de este matrimonio. Recordemos que incluso la semana pasada, en nuestro programa, tuvimos la denuncia de Bárbara Rojas sobre la agresión de Yanina Jalavi en el gimnasio donde Patricio Laguna y ellas frecuentan. A ver, yo estaba entrenando. Estaba entrenando, estaba en mi mundo, estaba en mi onda y de repente llega una persona y me dice, oye, quiero hablar contigo. Y vamos para un lado. Entonces ahí fue, ah, no sé, pregúntale a tu marido. Y va justo y un pato iba bajando la escalera y empezó a letear, loca de mierda en la cuestión. Tenía sus uñas enterradas en mis brazos. Entonces cuando yo le digo, pato, explícame esto, ella me agarra y yo le digo, quítame. Iba saliendo y ella se puso así de brazos cruzados en medio de la puerta y empezó a ir a no dejarme salir. Se llegué y la corrí hacia el lado con el cuello. No la horqué, no le tiré el pelo, no la empujé, no la agarré. Pero ahora la pelea fue entre Janine y Patricio. Cerca de las 21 horas llegaron los uniformados al lugar de los hechos en la comuna de La Reina. Habría violencia intrafamiliar con lesiones de menor grado en ambos involucrados. Fueron tomados detenidos y trasladados a la decimosexta comisería de La Reina, Patricio Laguna, y Janina a un centro ubicado en Los Domínicos, tal como consigna ADN Radio Chile. Hoy, en el centro de justicia, la formalización tomó curso. El escándalo de la semana. Afectada, no está más decir, se veía a la pareja. Patricio y Janina nuevamente veían empañado su matrimonio por episodios de violencia. Vemos a la de blanco, Janina Jalavi, quien se acerca rápidamente a la personal trainer. Vemos cómo se mechonean ambas. El prepotente me empuja y me dice que está andando escoteando a mi cololo. Yo quedé como impactada, sin saber qué estaba pasando. Me tomó el pelo, me rajó la cara, me pegó unos rodillas. Según el ex concejal, la bailarina había empujado a una de las tías del jardín para poder sacar del recinto al menor. Eso lo dijo la persona del lugar. Y por eso llegó y se me puso una desuncia. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Cómo yo voy a andar inventando una cosa así? La va a mi hijo, eso es imposible. Todos los medios estaban en el centro de justicia. Todos querían informar de este nuevo episodio del matrimonio en Laguna, Javi. Todos esperaban el momento cuando se abrieron las puertas de la sala de audiencias para estar e informar del caso, pero nadie pudo hacerlo. Por expresa petición del juzgado, se restringía la entrada a la prensa. De todas maneras, Claudio Rojas, abogado del matinal de televisión, pudo ingresar a ver a Patricio y Janina y visualizar el calvario que están viviendo. Tuve la oportunidad de poder estar cerca de Patricio en toda esta etapa tan dura, ver cómo estaban ellos. Vi lo compungido que se encontraba él, lo mal que lo estaban pasando. Ambos, la verdad, Janina, o lógicamente este tipo de situaciones lo estaban pasando pésimo. Y bueno, lo que me encontré yo como abogado en la parte técnica era una persona que tenía una teoría del caso bastante dura. Que él aseguraba que no había incurrido en ningún tipo de acto de violencia respecto de su señora. Y que todo lo contrario, él me podía mostrar que efectivamente ha sido víctima de violencia y que tenía las muestras físicas y además tenía muestras gráficas de eso. Dentro de la sala de audiencias 901 de la Torre B del Centro de Justicia, Claudio pudo informar sobre en qué quedó el caso y sus medidas cautelares. Lo único que hay hoy en día es que Patricio y Janina ambos tienen la medida cautelar de prisión de acercamiento. Ninguno se puede acercar al otro. Y por otro lado, solamente Janina se le impuso otra medida cautelar más que es el abandono del hogar común. O sea, ella tiene dos cautelares y Patricio quedó con una. Pero la que más afectaba era justamente esa, la del abandono del hogar común. La abogada de Patricio Laguna también se refirió a lo ocurrido en la sala de audiencia del Centro de Justicia. Sobre todo de cómo veía a Janina en el lugar. Estuvo muy ofuscada y frustrada, sobre todo al perder el derecho a poder volver al hogar común. ¿Y negaba las acusaciones? No. Aunque al principio se pidió que Patricio dejara el hogar compartido con Janina y que ella se quedara en el departamento, un video cambió el transcurso de la historia. En teoría, él debería haber hecho el abandono del hogar común. Pero luego que esta abogada le muestra el video a Ingrid, le muestra el video al fiscal, el fiscal se forma la convicción de que Patricio no había sido el agresor, sino que había sido ella. El escándalo de la semana. Apoteósica fue la salida de Patricio Laguna de la sala de audiencia. De un comienzo se podía ver que eran efectivas las marcas en su cuerpo de la agresión recibida. Vamos a ver que justo tienes una herida, tienes heridas. Tienes heridas en tu ojo, tienes heridas en la cara. ¿Sientes que como hombre te sientes discriminado por este tipo de situación? No es fácil. No es fácil. Súper difícil. Súper difícil. Sí, sí. Súper difícil. Pato, ¿qué fue lo que pasó anoche? Para dejarte tranquilo, que nos relates algo pequeño de lo que pasó anoche. No puedo, la verdad, no puedo. Primero no quería hablar mucho del caso, pero sus palabras salieron ante la presión de los periodistas apostados en el lugar. ¿Golpes? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó carabineros al departamento? Esto es lo que pasa cuando un hombre denuncia en este país. Esto es lo que pasa cuando un hombre denuncia en este país. ¿Por qué te pegaron a ti? ¿Fuiste víctima? Lo de hecho volan por sí solos. Lo de hecho volan por sí solos. ¿Ya habías tenido hechos de violencia antes con Janina? Mira otra parte de la historia. Mientras todos estaban con Patricio Laguna, Janina salió en completa tranquilidad de la sala de audiencias. Su hermana trató de pasar desapercibida, pero las cámaras de primer plano tardaron de sacar alguna impresión al respecto del caso. ¿Quién fue el que hizo la denuncia? ¿Janina, el pato, los vecinos? Si nos puedes contar brevemente, ¿quién es quien termina siendo la denuncia? Solo para... ¿No puedes comentar quién fue la persona que hizo la denuncia, por favor? Súper cortito. ¿Cómo está tu hermana? ¿Puedes comentar, por favor? ¿Puede ser posible que nos digas? Es solamente para... Un poquitito, ese es súper corto. Si tú no puedes contestar... ¿Puedes comentar? Pero eso es... ¿Cómo está la familia? Disculpa, yo sé que tú no eres del medio y que quizás esto te puede incomodar un poquitito. Pero solamente queremos saber cómo está la Janina, quién fue que hizo la denuncia, si tú sabes por qué se provocó esta pelea. Te veo súper molesta en realidad, te veo demasiado molesta con la situación. ¿Nos puedes comentar, por favor, cuál es la situación familiar en estos momentos? ¿Cómo está tu hermana? Se dijo adentro, se comenta que supuestamente ella se tiene que ir de la casa, eso es verdad. ¿Le dieron alguna medida cautelar a ellos dos? ¿Cuál es la medida que...? Janina Jalabi no quería toparse con las cámaras. De esta manera, trató de salir del recinto por los estacionamientos del centro de justicia. Allí, el equipo de la mañana de televisión pudo abordar la modelo. Janina, él te acusa a ti de violencia, tienes que abandonar el local. ¿Estás diciendo algo? ¿Es así? Janina, Janina, ¿es así? ¿Precisamente fuiste tú quien agredió a Patricia? ¿Fuiste tú quien agredió a Patricia? ¿Él te agredió a ti? ¿Qué piensas tú de la medida que tienes que abandonar el hogar? Ya van a saber todo lo que ha hecho Laguna. Ya van a saber todo lo que ha hecho Laguna. ¿Qué ha hecho Laguna? Tú dices que ya van a saber qué ha hecho Laguna. ¿Puedes adelantar algo? No, con el teleno. Todo en tribunales, mi amor. Bueno, en tribunales, ¿tú tienes que ir a retirar tus cosas ahora de la casa? Janina. A medida, no voy a hablar ahora del caso. Pero es ella quien tiene que abandonar la casa y después conversamos. Pero vamos a hablar a la... Sí, llame a la persona que era aquí. Janina, Janina, si podemos conversar. Qué verdad querrá que se sepa, Janina. Estamos presentando el escándalo de la semana. Un video grabado por Patricio Laguna que habría mostrado la pelea en cuestión de un vuelco al caso. La abogada del exconcejal, Ingrid Belt, entregó a la jueza del caso este registro, por lo cual se habría podido visualizar la conducta agresiva que tuvo Janina contra su pareja. Efectivamente fue el video que se le exhibió al fiscal en el cual se le exhibe que quien pierde nuevamente el control es la madre y que él en forma muy pasiva, muy tranquila, le pide por favor que trate de dejar de hacer ese tipo de actuaciones en lo cual ella ya en su momento de estrés procede a agredir físicamente con la situación en la cara al señor Laguna. Golpes e insultos por parte de Janina se podrían apreciar en el video. Parte de la defensoría de Patricio se pidió no mostrar el registro. De todas maneras, Claudio Rojas e Ingrid Belt hablaron de EF. Evidentemente el video le aclara mucho al fiscal de que constituye los actos de violencia en forma horrorosa. El video es muy fuerte desde el punto de vista de las agresiones verbales que hay, mucho garabato, mucho insulto y muestra a la señora Jaladi golpeando al señor Patricio Laguna. ¿Usted pudo hablar con Patricio? ¿Qué es lo que le cuenta él un poco de la situación? Está tranquilo porque por fin se está descubriendo cuál es la verdad de la situación que hay dentro de la familia. ¿Cuál sería esa verdad de la situación? Una violencia extrema. Una violencia extrema. O sea, el video la verdad es bastante fuerte y es bastante decidido del descontrol, por lo menos de una de las partes. O sea, habría que ver si efectivamente hubo una agresión antes de él, lo desconocemos. Yo solamente estoy hablando de los 30 segundos que dura este video y de la imagen que muestra justamente a Patricio recibiendo los golpes. Estamos presentando el escándalo de la semana. La justicia pidió que por el tiempo que durara la investigación del caso, las medidas cautelares para Patricio y Anina, no acercarse a menos de 200 metros el uno del otro. Pero también a la modelo se le pidió salir del hogar que compartía con su familia. Esperemos que este suceso y la ayuda a la pareja sea efectiva y no vuelvan a pasar lamentables episodios como el que vivieron en las últimas horas.